Hola gente, bienvenidos al canal de MikuLC Estamos en la tercera parte o tercer capítulo de Superhot New... Nuevo mensaje No puedo escribir nada Excelente What is... ¿Qué está sucediendo? ¿Qué me está sucediendo? Yo... No puedo... Parar... No puedo parar... A ver... ¿Tú sigues jugando al juego? Yo... Tengo... No... Yo no tengo el control... De... Mi... Sistema... Vale... ¿Vamos a ir así? ¿En serio? O... De mí mismo... Enter... Superhot, Superhot, Superhot... Suena que tú estás jugando demasiado... You can... Tú no puedes escucharme... Estoy... Escribiendo esto básicamente yo mismo... No puedo parar de pensar acerca del juego... Estoy solo en esto... Superhot, 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 Superhot... ¡Qué dulce! No compartas el password... Ahora... I'm so blocking you... Te voy a bloquear... Te acabo de bloquear... Solo quiero... Volver atrás en el juego... Enter... Superhot, Superhot... Vale... Solo quiero volver atrás en el juego... Enter... Vale, de acuerdo... Bueno, bueno, bueno... ¿Qué deseas? Como desees, ¿no? As you wish... Wow, 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 wow... ¿Estamos volviendo atrás en el juego? A ver... Pipiri, 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 pipi... Eh... Vale, estoy contando el tiempo... Muévete con WSAD... Pero, ¿por dónde? Ostia, qué rayada... Eh... Yes... Oh... What? No... ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve así? ¿Qué está pasando? Que alguien me lo explique... Estoy en la celda... El sistema... Eh... ¿Te dejará libre? Es... Shape... Es agitar, ¿no? O shake... Es agitar... Vale... Pues lo que sea... Dejadme en paz... Quiero salir de aquí... ¿Qué es shape? No me acuerdo... Me consumo... Vale... Click... ícula... Super... Vale... Super... 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 Me está apretando, eh... Super... Superhot... Super... Superhot... Superhot... Fly... Let's go to... novel... Let's go to... Superhot... ¡Hot Switch into Enemies! ¡Anda! ¡Que viene! Vale, me ha disparado Vale, deja este cuerpo que está cayendo Vale Toma, codazo Toma En la cabeza Ah, me ha matado este No puede ser ¡Vamos! Choose a body Elige un cuerpo Carpesano, lo más efectivo La taza ¡Dios! Pero, madre mía ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Qué tengo que hacer? Vale ¿Y la pistola sale volando también? ¿Vale? esto es lo que he hecho repetición super guay super hot super hot super hot era bastante fácil se van complicando poco a poco ahora resulta que puedo controlar a otras mentes vamos allá a este cuerpo vale no viene nadie por aquí porque viene con una pala ese lo más efectivo que podía hacer en mi vida no no super hot ah todavía no mi ca la madre que la parió hostia no 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 lo tenía 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 me la ha comido vale a ver cambiamos de acuerdo cojo el palo se lo tiro Vale, ahora debe venir Uno por Otro por aquí, vale Otro por aquí, ¿no? ¡Malo! ¡Pero tío! ¡No puede! Tengo que haber cambiado de cuerpo Vamos a ver si cambiando a este cuerpo No, porque me disparo el de arriba Vale, es mala elección Vamos a ir al de arriba Esto me parece que está complicando Vale Cogemos Tiramos Tiramos en la cara Sementamos Sementamos Para la vasaja de que venga Vamos a hacerle la envolvente Vale, vale Vale No, 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 nunca pienso en ese Nunca pienso en ese Vamos a intentar hacerlo rápido, va, 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 va Mierda, la he cagado, ¿no? Madre mía, este nivel está chungo No, 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 no Buah, perfecto Buah Super liante Ha estado muy chulo este nivel Vale, aquí le tiro la pistola, le mato, ahí esa bala que ha estado súper guay Ahí otra muy buena Ahí digo, a ver si le doy, como si acaso disparo Pam, pam, pam Y ya lo tenía ahí completado Perfecto Muy bien Uff Ya damos poco de tiempo Sí, diez minutillos Eh, uff Uff Bueno Esto sí que me recuerda a Matrix Puta madre, tío No me dan tiempo a nada Zou, día de pensar, ¿no? Uff Mmm Vale, 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 vale He visto el arma No me dan tiempo Eso sí que no me dan tiempo Espera Uff Uff Me cago en la leche por no fijarme Vale Hello No me cago en la puta Tiene Lo tenía ya No Estaba pensando Voy a acumular gente Vale Recordad que tengo lo de la E Eso no lo había pensado tampoco Claro que sí, campeón Yo como tonto voy A él Claro que sí A ver, recuerda Tienes la E 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 Todavía no entiendo Madre mía, venía en mente mentido ¿Pero cómo que me caga esto? Hostia puta, cómo se complica Vale, tengo que ir rápido Sin coger maletines Tampoco, tampoco es tan rápido Vale, dejaré un poco Vale, guay A ver, si me voy a los dos No sé qué mal ahora tampoco Baja que estoy jodido básicamente Dios mío De mi vida y de mi corazón Creo que le he dado También me lo he comido Piensa, vale Movimientos lentos Vale Buah Tiene que venir uno por aquí Vale, otro Estoy jodido, ¿no? Joder, tío Es imposible, es imposible P although, es fifí Se negotiaban, ¿no? Pasa Esperar Funtos Esto es imposible No hay Es imposible Cierra ¿D architecture La madre que lo parió Qué complicado Esta es la repetición, ¿vale? La dejaré por si alguien quiere ver Los pasos que he seguido Porque es muy aleatorio, yo creo, también Madre mía, tío Ahí quiero que matarlos Perfectísimo Un cerebro Tú eres nuestra herramienta ahora Te usaremos para destruir Al enemigo From within Within, ¿qué era? ¿Necesitas más detalles? Zip, por favor Hostia Trabaja, ves a trabajar No, get to work Sí, algo así, ¿no? Guau, 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 está intenso este capítulo Sin duda Última llamada A lo morfeo, ¿no? ¿No? ¡Uf! 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 Vale, tengo que ir a por el... Ahora sí, no lo consigo dar No ¡No! ¡Buah! ¡Buah, buah, buah, buah! Vale No, era muy... Es muy difícil enfrentarse a... ...te tiros a la vez Vale Vale, me expongo a los disparos Ahora voy a hacer Es que se anticipa nada más a mi disparo, tío ¡Le di! Vale Creo que no, no me tenía tito, ¿no? No No ¡Ay! La tenía, la tenía, la tenía Vale El truco es Tirar ahí Coger mal ¿Sí? Volver a tirar Cambiar al cuerpo aquí ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah! 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 A ver, ahí 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 No, 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 no Vaya, por qué Oh, esquiciándome a yo No Va cambiando aquí Es que no puedo cambiar dos veces de cuerpo rápido Muy, muy difícil, muy difícil, sin duda Uno Dos Ni para que Ni para que Es un poco trambólico, ¿no? Es un poco raro Porque a ese le ha matado su compañero Si no, y ahí ya Perfecto Perfectísimo, tercer capítulo Está muy bien Repite después de mí La mente es el software Vale, vamos a repetir Enter ¿Qué están metiéndose en mi mundo? En mi mente Yo no entiendo nada, ¿eh? Head out What? Vale, creo que ya es lo que es Oh-oh Vale Vale El truco está en coger Podría quedarme aquí también, ¿no? Sería un bonito buf ¿Dónde está? Aquí estoy Vale, es muerto Tengo que pillar la escopeta Así o sí Los maletines siempre salvan Cuentas al PP Hay que dejar que pasen las galas Hola ¿Qué falso? Venga, va Falso Vamos a ir A por este La cinemática Mi cámara rápida está súper chula Supo Ahí quiero que matas a los dos de golpe Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Vale, va Repite conmigo O después de mí Disposable Los cuerpos son disposables Bueno Son como Como que puedes Desentenderte de ellos Algo así Vale Vale, voy a hacer esta última Y ya Yo creo, ¿vale? ¿Quién ha disparado? No Voy a hacer esta última Y ya Corto el capítulo por aquí No creo que nada ha salido No sé algo Ni me viene por la espalda No he contado con eso Que le no Y ya Y No mira puños muere ya vale, muy bien me ha gustado mucho este capítulo la verdad me ha gustado muchísimo se va complicando la cosa cada vez o sea, tienes que ser consciente de todo lo que ocurre a tu alrededor saber cuantas balas te quedan también es muy importante saber hacer el cambio de cuerpo en el momento adecuado perfecto, vale y ahí lo dejamos pues este sería el final chicos vamos a dejarlo por aquí continuaré el cuarto capítulo en el siguiente en la siguiente pelea, vale nos vemos un saludo chicos gente hasta la próxima super super hop ¡Gracias!